El último disco que compré fue este de Corey Harris, que es un artista de blues joven, que no solamente toca blues, sino que toca toda música afro, va desde el blues más antiguo hasta a veces hace reggae, hace música del Caribe y mezcla mucho todo lo que es la música negra y le da con las dobro, las guitarras dobro, le da un color muy particular. Está muy bueno porque este disco toca él con una batería y un trombón, que es el bajo. Está buenísimo. Este es el primer disco de Ranko Fujisawa, que es una cantante de tango, la primer cantante de tango que hubo en el mundo. Y este es su primer simple, esto es inconseguible, es una cosa vieja de verdad, con la orquesta de Beto Argo grabado en Tokio, esto es una cosa increíble. Y Ranko cantaba, todavía sigue cantando, bueno, monstruosa. Y este disco es un disco absurdo, es el tipo más rápido, es el piano loco de Johnny Maddox. Es un payaso este tipo, como verán, pero es un tipo que, esto me lo regaló Gastoncito Picasso, no sé si me lo regaló, nuestro pianista de la Mississippi, no sé si me lo regaló por joda o por qué, pero es el tipo que más rápido toca el piano. Ha tenido un premio, es un loco que era famoso porque parecía que estaba pasado a alta velocidad. Y bueno, toca todo, un montón de obras conocidas, pero al triple de la velocidad. No se entiende, en realidad no se entiende nada. Uno lo pone y es un... no, 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 no tiene ninguna gracia. Es un disco bastante extraño. Yo estuve en los 80 inmerso, como toda mi generación, y Frankie Goes to Hollywood hizo este disco que fue increíble, que cambió la historia de la música dance en ese momento, ¿no? Y esto es un disco genial. Esto es como un disco de los Beatles de los 60, pero de los 80. Es una gloria. Y es para bailar. Yo me lo pongo y mi esposa me pega la cabeza para que pare de bailar porque me pongo insoportable.